¿Cómo fue la lesión del último entrenamiento en la videna? Pero estoy contenta de estar acá con el equipo, se habló desde un inicio, después de la operación, venir aquí para no perder la parte física, estar con el equipo, mantener ese grado de experiencia que le he venido dando durante todos estos meses al equipo. Y bueno, estoy muy contenta de estar acá, hay mucho optimismo, hay muchas ganas de enfrentar este premio mundial con mucha fuerza. Ahora, enséñanos por favor dónde se produjo la lesión, aquí está justamente el meñique de la mano derecha. ¿Cuánto tiempo te ha dicho el doctor que vas a tener que llevar a cabo una rehabilitación para ya otra vez estar activa y regresar? Porque tú te mueres de gatas por entrar a la cancha nuevamente. Bueno, son 20 días para que el hueso pueda cerrar y después poder tener más contacto con el balón. Me imagino que en un mes yo podría ya estar entrenando bien, ¿no? ¿Cómo afrontaste la situación en ese momento? Muy difícil, ¿no? Muy difícil, he tenido que hablar con Luis Omar mucho, él también me dijo, Patti, no caigas en tu rendimiento, en tu convicción. Pude salir de ese trance muy difícil, las chicas me han apoyado muchísimo, ha sido muy emotivo muchas cosas, ¿no? Porque me esforcé mucho para estar en el equipo titular, he venido trabajando mucho, porque la experiencia tengo para jugar, me faltaba la parte física, la parte médica para enfrentar los problemas de lesiones. Pero pasó esto, pasó por esto y bueno, nada, ahora hay una nueva sorpresa que mañana ya lo verán y estarán todos contentos ya. ¿Cómo que yo no era sorpresa? ¿Por qué no me he querido adelantar nada? No, ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás y todo el mundo está muy contento de estar todos juntos. También Corayma está con nosotras, tiene la lesión, pero somos una familia ante todo y bueno, a terminar el año bien, ¿no? Con la clasificación. Creer en nosotras, el equipo viene con una fortaleza de a pocos y yo creo que se está dando, el cambio es radical. No solamente queda en estos torneos que se ha pasado durante el año, sino en lo que viene. Y yo creo que va a ser muy importante. Después el apoyo de Arequipa, de la Federación y de toda la gente que nos sigue en las redes y ustedes también, ¿no? Como la televisión que siempre están con nosotros. Es muy importante para que esto crezca y para que se vea el trabajo y para que Perú siga en el rumbo mundial, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!